Continuamos dando cobertura a estas elecciones primarias opositoras que se están realizando este domingo 22 de octubre. En este momento vamos a conversar con la señora Milagro López para conocer, señora Milagro, que la animó a participar este domingo en las elecciones primarias y poder elegir al candidato de la unidad que pueda representarlos en las elecciones presidenciales de 2024. Mi motivación principal es que tenemos que lograr un cambio, un cambio radical, en donde los venezolanos volvamos a tener esa Venezuela que siempre tuvimos, una Venezuela en libertad y una Venezuela próspera. Por lo menos en su caso, su familia, todos están animados a participar, los que están en el exterior. Los que están en el exterior, afortunadamente están en Florida y están en este momento en cola. Y todos los que estamos aquí, excepto un hermano que está en muy malas condiciones de salud, todas estamos en el centro de votación. Por lo menos el día de hoy, ¿cuál es el ánimo que puede haber en este centro de votación? Que vemos que muchas personas se acercaron desde tempranas horas. Estoy viviendo una alegría dicembrina, no lo puedo decir de otra manera. Les invito a que vengan, participen en este proceso. Yo particularmente tuve mucha suerte, fue muy fluido, mostré mi cédula, me localizaron, me dijeron qué página, pasé, voté y ya estoy lista, ya me voy para mi casa. Los invito, tomen fotos, etiqueten a periodistas famosos, denle multiplicación a esto, sobre todo en el exterior, para que sepan que los venezolanos queremos un cambio. Y gracias por la oportunidad. Agradecemos entonces a la señora Milagro, quien es una de las votantes en este centro de votación, ubicado en el sector de Patarata, al este de la ciudad de Barquisimeto. Recordando que acá en el estado de Lara fueron habilitados 211 centros de votación para que las personas puedan ejercer su libre derecho al voto. Quien reportó para el impulso, Luis Daniel Cambero, en la cámara de Angelo Gallardo.